Hola gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, esta vez estamos de vuelta con las historias de Fader and Order. Vamos a empezar ahora las partes de Lost Belt, pero no empezando con el primer Lost Belt, sino el prólogo que... Es que pasa antes de los Lost Belt, después de que ya vencen a Solomon y las pseudo singularidades. Pero bueno, vamos a empezar con este prólogo. Este es el prólogo ubicado después de la derrota de Solomon y completar las pseudo singularidades. Todos se encontraban en Caldea después de Navidad, todos los héroes habían sido liberados y solo estaban las personas después de todo. Ritsuka despierta en su cuarto platicando un poco con Mash. Mientras van caminando se encuentran con el equipo de staff de Caldea hablando un poco sobre todo lo que ha pasado de los Animusphere. Después de platicar un rato llega con Da Vinci, diciendo que todo está bien, la civilización, el mundo, todo volvió a la normalidad. Hablando un poco de Romani, que vencieron al rey de los magos, los sacrificios que tuvieron. Y que ahora un nuevo director llamado Goldoo será el nuevo director y el que estará en mando. Y llegará el momento de despertar el equipo A. Mientras tanto se revela que aún hay un Servan que no ha desaparecido. Sherlock sigue aquí, el cual va a estar pues escondido en lo que la asociación de magos y los demás vienen a entrevistarlos. Así que Sherlock va a seguir todavía en escena. Después de platicar un rato llega el nuevo director junto con su ayudante. Lo cual se parece misteriosamente a Tamamo. Entonces después de platicar un rato empiezan a tratarlos como gente mala. También aparece un padre llamado Kotomine Kirei, cual se presenta como los salvadores. Pero habían ordenado que todos el staff de caldea se quitara de aquí y los encerraron en cuartos. Simplemente mientras los están entrevistando sobre qué pasó. Qué pasó en las singularidades. La asociación de magos, la torre del reloj, los trata como malos. Porque el Rai Chief es ilegal y rompieron las reglas pero salvaron al mundo. Entonces todos están hablando, platicando, esperando su turno. Diciendo que digan tales cosas, que no digan tales cosas. No pueden decir que Retsuka fue el que salvó a la humanidad. Su plan es decir que fue román y se sacrificó. Entonces fueron seis horas, seis horas de entrevista con Retsuka. Entonces le aparece la tipa La, la Kanyosaka o como Kanyosakaya, como se llame. No me sé pronunciar el nombre. Quiere atacar a Retsuka pero aparece Fu. Esta parte yo me enojé con esta tipa, la quiero vencer en la historia. Agarra Fu y le quiere romper una patita. Entonces después de detenerse la tipa se va. Como advirtiéndole, cuidado, cuidado morro. Tonto Retsuka regresa a la habitación donde los tienen encerrados con MASH. Están hablando del equipo A. Nunca habían hablado antes de eso con Retsuka. Entonces poco a poco los van presentando uno a uno. Yo ya tengo un video explicando un poco de cada uno. No me voy a detener a explicarlos. Si quieren se los dejo al final. Entonces pasa más tiempo, son las 4.30. Aparece Kotomine y les explica más tonterías sobre Da Vinci. Que tal vez la van a desinvocar porque pues ya acabó todo. Pero hay algo raro. Regresan a la sala de operación de Kalea. Donde Da Vinci abriendo los sarcófagos del equipo A. Pero se dan cuenta de que no están. Todos están vacíos. Empieza a sonar la alarma. Hay una emergencia. Entonces se dan cuenta de que hay gente atacando Kalea. Una joven de pelo blanco. Un ejército de hombres llenos de negro. Llegan y empiezan a atacar Kalea. El equipo de seguridad de Gordorf intenta hacer algo. Pero pues no, no puede. Mientras tanto volviendo con Kotomine. Retsuka y MASH hablando en la sala. Lleguen discutiendo pero parece que no llegan a nada. Entonces empiezan a escuchar que hay algo mal. Parece que están atacando Kalea. Se dan cuenta. MASH no está en condiciones de pelear. Recordemos que MASH quedó mal por usar tanto su poder. Y cuando la revivieron en Solomon. Su poder había desaparecido. Y en las pseudo singularidades no pudo hacer nada más que estar de guía. Pero aquí dice que puede pelear. Retsuka lo apoya con un sello de comando. Lo cual hacen. MASH se transforma en su Dos Reven por unos momentos. Pelea muy poco pero no puede hacer nada. Es muy muy débil. Pero llega Sherlock y lo salva. Se dan cuenta de que Kalea está totalmente destrozado. Sherlock explica qué está pasando. Así que deciden que se separen. Que vayan al hangar para poder escapar. Pero obviamente no pueden irse sin Da Vinci. Así que van primero a la sala de operaciones. Donde se encuentran con la tipa otra vez. Y está explicando que están buscando un maletín. Un maletín que contiene todos los servants que Retsuka invocó. Luego hay un flashback donde explican que Da Vinci tiene este maletín. Y con esto pueden volver a ser invocados. Y es lo que los dos malos están buscando. Luego aparece una tipa rara pero como que viendo todo. Entonces de vuelta al hangar. Se dan cuenta de que todos están ahí. Ya están todos listos para escapar. Pero empiezan a escuchar un mensaje. Era Gordor que estaba a punto de morir. Retsuka y Mash deciden que no lo pueden abandonar. Así que van a salvarlo. Así que se esperan a que lleguen. Gordor está a punto de morir. Pero llegan Retsuka y Mash con Da Vinci. Y lo salvan. Lo salvan. O sea el tipo no estaba involucrado en el plan de Kotomini. Ni la otra tipa. Entonces después de pelear un rato discutir. Se lo llevan. Luego aparece una Servant. La cual es la que está liderando el ataque. Se llama Anastasia. Es una Servant. Que no voy a explicar mucho hasta el siguiente Lost Blood. O sea el siguiente video. De repente congela todo. Es una Servant que controla el hielo. Escapan y logran llegar al hangar. Pero están congelando todo. Cuando Da Vinci dice que está a punto de irse de ganar. Ya tenemos todo. Su pecho es atravesado. Pequeña Loli. La cual es creación de la Da Vinci Grande. Explica que la Da Vinci Grande creó a esta versión suya. Y le pasó todos los recuerdos. O sea es como que no murió pero sí murió. Y ahora Da Vinci está a esta Da Vinci. Y bueno. Fanservice. Entonces se revela que Caldea todo el tiempo estuvo ubicado en la Antártida. Todos están discutiendo qué pueden hacer. Qué va a pasar. Tienen que escapar. No se pueden quedar a pelear. Entonces a lo lejos se ven unos meteoritos. Que crean pilares de luces. Están diciendo que es una invasión alienígena. Aliens los están invadiendo. Cada uno de esos pilares de luz que cayó. Es lo que va a formar más adelante un Lost Belt. El Shadow Border. Tiene habilidades para hacer un tipo de Rai Chief. Pero no como el que todos conocen. Puede entrar a un mundo ya. Que es donde el tiempo no avanza prácticamente. Así que para poder escapar. Utilizan el Shadow Border. Y entran a este espacio. Terminando así este prólogo. Dando inicio a la segunda parte de Fate. Fate and Order Cosmos in the Lost Belt. Nos vemos en el siguiente video. Con el primer Lost Belt. De Anastasia. Y Rusia. ¡Suscríbete al canal!